Es venezolana, visita por primera vez nuestro país y con mucho placer en esta su noche de gigantes dejo con ustedes a Miss Universo, Maritza Zayalero. Bueno, es poco lo que sé de Maritza porque la vengo conociendo en este momento. Fue proclamada como la mujer más linda del mundo, ya lo dije. Quizás alguna vez cada mujer ha soñado con exhibir sus encantos femeninos ante millones de personas. Quizás también soñó con viajar por el mundo, ser admirada y asediada, dejar el anonimato y prenderse la corona de reina de belleza, que es una ambición y que nuestra invitada Maritza logró cumplir. Chile, pocas horas, muchos fotógrafos, mucho ajetreo. Me decían que tú en tu camarín ya estabas un poco nerviosa, querías salir luego e irte luego también. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Me siento muy feliz y muy contenta de poder estar en Chile. Lo poco que he visto me ha parecido un país maravilloso. Y la gente es divina, todos son fantásticos, muy amigables. ¿Y qué? Son latinos, somos todos latinos y el sabor latino yo creo que es insuperable en todo el mundo. Y mi recibimiento fue maravilloso, muy similar al de Venezuela. Por lo tanto, ya todos los chilenos están dentro de las personas que yo amo y necesito. Y un millón de gracias realmente. Muy lindo todo. Le damos un aplauso a nuestra amiga. Pero conozcamos un poquitito, conozcamos un poquitito a Maritza. Yo te voy a presentar a las dos personas. Denise de Calaspe es la ganadora del Festival de la OTI aquí en Santiago. Más allá tenemos a una psicóloga, María Elena Sutil, y nuestro co-anfitrión que es el hombre que representa la belleza masculina en este programa. Yo creo que tú fuiste a Venezuela, ¿verdad? Fui a Venezuela hace muy poquito, hace unos dos meses. Sí, por cierto que tiene una canción que es la que ganó el festival, que yo amo esa canción, me parece la canción más linda del mundo. Muchas gracias. Con el sentimiento que la cantas. Que por cierto te sientas en una escalera y te pones así a cantarla. Así es, así es. Qué observadores, ¿sí? Sí. Y esto es un gran cambio, Maritza, de un día de ser una niña que estudia en la universidad y pasar a ser Miss Universo y empezar a tener compromiso y compromisos y fotografías, fotografías de aquí, fotografías de allá. Mira, si es un gran cambio. Como persona, no. Sigo siendo la misma persona, la misma Maritza, con los mismos sentimientos. ¿Y el mismo novio? Sí, el mismo novio. Para que te quede tranquilito. Una nota para mí, por favor, entre 1 a 7. Mira, si ha sido un cambio muy fuerte... Gracias. Porque era una... Parece que la nota de la otra niña era superior. Parece que estoy menos de 3,5. No, pero ha sido un cambio, vamos en serio. Sí, ha sido un cambio muy fuerte porque de la noche a la mañana tengo una responsabilidad muy grande. Yo hoy en día sé lo que es trabajar. Yo antes no sabía lo que era trabajar y tener responsabilidades fuertes. Era de la casa a la escuela, salir, una vida normal, no mucho ajetreo, pero de la noche a la mañana cambió todo. En el aspecto de trabajo y de función y de obligación, pero en el aspecto personal e íntimo, soy la misma persona. Bueno, pero y esto de... ¿Se siente uno una mujer un poco objeto? Yo le preguntaba a nuestra psicóloga, pues hay gente que tiene opinión de que estos concursos son concursos que transforman a la mujer en un objeto. Entonces la pregunta es esto de que le pongan una banda que diga Coca-Cola, al otro lado le ponen otra que dice Billsy, después Papi, las cosas grandes de la vida. Y en una mano le ponen Adidas. Sí, una cosa muy importante. Y la otra una raqueta de tenis. Un zapato de tal cosa. Yo al llegar a mi país, la primera pregunta que me hizo una periodista que me cayó muy mal, por cierto, fue que si yo me considerara un objeto amoldable, yo no soy ninguna cosa, ni seré nunca una cosa. Yo soy una persona. Tengo una obligación, me siento muy orgullosa de poder ser, en este momento, la mujer que represente la belleza universal. No me utilizan para nada. Las personas que se consideran objeto es que no tienen cerebro. Y creo que ninguna persona en el mundo es objeto. Todos somos seres humanos. Y creo que la palabra objeto son para las cosas. Los seres humanos somos seres humanos. Por lo tanto, no soy objeto de nadie. Ahora, ¿tú en qué etapa de la vida estás? ¿En la juventud? ¿Estás en la adolescencia? ¿Ya estás madurando? ¿En tu opinión, en qué etapa de la juventud estás? Mira, yo creo que tengo un poquito de caga. Hay a veces donde estoy totalmente madura. A veces soy una niña, a veces soy adolescente. No sabría decirte, hay una confusión de etapas, pero realmente yo estoy en la etapa de la adolescencia hasta la madurez. Tan solo tengo 18 años, pero creo que me considero bastante madura para 18 años de edad. Bueno, ¿te gusta el humor? ¿Tienes buen humor? Uf, fantástico. Yo te voy a presentar a nuestro próximo invitado, que es un hombre que viene desde hace muy pocas horas volando desde el Uruguay para debutar en nuestro país. Y el aplauso es para recibir al humorista Barry. Muy buenas, señoras y señores. Un placer estar frente a Maritza. Ya hace cuatro meses estoy en Caracas. Vi todo el proceso, el llamador, todo lindo. Además ya se vaticinaba, se auguraba ya. Y de nuevo te voy a contar un cuentito caraqueño, por supuesto, que te va a emocionar, divino. Porque soy humorista. Y el ser humorista, bueno, ya porque mi padre fue humorista, mi abuelo, todos mis ancestros. Mi abuelo fue un gran actor. Abuelo llegaba al escenario, decía, rían en el teatro. Todo el mundo reía. Mi abuelo subía al escenario, decía, lloren. Todo el mundo lloraba. Un día mi abuelo subía al escenario, tropezó, dijo, cáscara, 15 días para lavar del teatro. Para lavar y sacar las cáscaras, porque estaban comiendo maní todo el mundo. Pero el humor es tan extraño. El humor es tan extraño. Hay humor de todo tipo. De todo tipo. Las inhibiciones crean humor. El tartamudo es un tipo que siempre hace gracia. Tan llenos de gracia como el Ave María. Mirá, un tartamudo. Encuentra un señor en la calle y dice, Señor, ¿me popo, tú, me popo, tú, me popo, tú, me popo? Podría decirlo, ¿dónde queda la escuela? ¿Dónde queda la escuela? ¿Dónde queda la escuela de tartamudo? Dice, ¿para qué quería la escuela si usted tartamudea perfecto? Son los tartamudos. Este es muy sutil. Un tartamudo volvió a una casa, a una chica muy linda, hermosa mujer, unos ojos increíbles, dos se los conté. Entonces le dice, señorita, está el cese, está el cese, está el cese, Juan, 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 Juan. ¿Qué se ríe? Es Juan Carlos. ¿Qué? 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 ¿Y González? Dice, no, no está, pero si quiere dejarle algo dicho. Es precioso, es muy sutil, es muy sutil. Los borrachos, los borrachos siempre causan gracia. Los rascados, como dicen en Venezuela, los rascaditos. Un borracho, entró a un velorio, se acercó al féretro, ya entró gritando, viva el muerto, ¿no? Y ahí le dio la mano a la viuda, le dijo, lo siento. Dice la viuda, no, déjelo acostado. Borracho, se ve que era albañil el borracho, y el muerto, otro albañil. Se ve que trabajaban juntos, porque dijo el borracho, pobre albañil, compañero de trabajo, pensar que sus últimas palabras me las dijo a mí, y nadie le daba importancia. Y son esos borrachos que insisten, ¿no? Miró a todos los invitados, y dijo, pobre albañil, compañero de trabajo, pensar que sus últimas palabras me las dijo a mí. Y la viuda, intrigada, le preguntó, ¿qué le dijo? Me dijo, no me toques el andamio. Para eso, los cuentos borrachos son de, un borracho, tenía una mujer fea, pero fea, feís. Entonces se fue a subir al ómnibus, con la señora, y claro, el guarda, y esa mujer tan fea, y dice, oye, lo veo tan borracho, con esa mona no puede viajar, dijo el borracho, vieja, tenés que quedarte. Subió, dice, quiero boleto, y arrancó el onnibus, lo mandó pa'l fondo. ¡Vos! ¿Prenó? Quiero boleto, quiero boleto, y arrancó de vuelta, y yo, preció, boleto, y tú, camino así, yo bajo en la esquina, y el boleto, el borracho, ¿qué boleto querés que te pague si me trajiste caminando? Los cuentos, es decir, cada raza, el cuento judío, Francisco, es un cuento que siempre tiene gracia, el judío ya es, tiene, 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 tiene un encanto, los cuentitos judíos son preciosos, yo te he cambiado de un cuento judío, así como para ir haciendo boca, que es precioso, un niño le dice al padre, papito, me dejaba la televisión, dice, mirá todo lo que quieras, pero no la aprendas. El judío subía en un taxi, dice, llevaban a la estación del ferrocarril, le dice, ¿cuánto debo? dice, ochenta pesos, le dio cuarenta, dice, así me te dije, ochenta, ¿me das cuarenta? Dice el judío, ¿vos no viajaste? el judío está internado en un sanatorio, y el judío dice, tengo noticia, voy, una noticia mala para darte, cualquiera es primero, dice la mala, te van a cortar las dos piernas, y la buena, pero de la cama veintitrés te compra los zapatos. Hay un cuento judío que le viene muy bien a más de cuatro criosos, los árabes quieren saber qué material bélico tiene Israel, entonces contratan a Jay Boom, Jay Boom hace las indagaciones, le dice a los árabes, los judíos tienen cuenta mil tanques, ¿de dónde sacó usted esas cifras? Dice, y yo le digo, pero cómo no me di cuenta, los judíos tienen mil aviones y dos mil tanques con facturas. Un judío va a comprar un lorito, es un cuento de loros y de judíos. Llega a la pajadería, dice, por ejemplo, me vendí un kilo de viruta, y yo, ¿cómo viruta? ¿alpiste? Y yo, no, tengo pájaro carpintero. Y mientras va a buscar el viruta, siente que el lorito dice, hola, ¿cómo te va? Hola lorito, ¿vos hablás? Yo hablo, ¿y tú volás, tonto? Habla, sí, hablo, y soy judío, mala nación, soy judío, re, bailo, canto, hablan, aquí, ay, qué lorito divino, yo me hago rico, deja viruta, quiero loros, ¿cuánto vale loros? Yo compro loros, me hago rico con loros, paga loros, lleva el club, dice, Mayfren, Carmen, Gilson, yo voy a hacer, apuesta el lorito, habla, baila, judío, cien dólares cada uno, no llega a hablar, yo pago, habla, baila, judío, chucano, eh, ponen todos ahí, no hay nada, apuesta, está todo el dinero allí, habla Pedrito, Pedrito, habla Pedro, habla, náguila, Pedrito, habla Pedro, ¿cuánto debo, paga, va con el lorbo a la casa, sacándole las plumas, te voy a hacer a las brasas, para, ah, hablás, y claro que hablo, ¿por qué no hablaste en el club? ¿Qué clase de judío sos? Mañana venimos por revancha, ganamos doble. Antes de hacerte unos cuentos criollos, quiero contar un cuento caraqueño, en homenaje a Marito, porque es un cuento además inocente, es un niño, que está en la calle llorando, ¿verdad? Entonces pasa un señor, mayor ya, se va a llevar a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no puede? Pase boleto ahora, ¿no? Boleto, no tengo, tiene que sacar boleto, no tengo plata, se va a tener que bajar del tren, no me bajo nada, ¿que no te bajás? En la primera estación, lo agarró del pescuezo, lo tiró al andén, se le metió en el vagón de atrás, arranca el tren, pase boleto ahora, ¡ay! se va a tener que bajar del tren, no me bajo nada, ¿que no? En la siguiente estación, lo agarró del pescuezo, lo tiró al andén, se le metió en el vagón de atrás, así hasta que llegó al último vagón, cuando el guarda lo arrojó del último vagón del pescuezo, dice, al fin me liberé de este hombre, pero salió corriendo y se le metió en el primer vagón, ¿sí? Base boleto, ¡ay! ¡Otra vez! Es el humor gaucho, el humor nuestro, el humor criollo, y ahora, para culminar, porque me dieron ocho minutos, yo quería estar seis días, pero me dijo que tengo tiempo, ocho minutos para seis días, tengo un montón de tiempo, te voy a contar un cuentito, es bien televisivo, es un primer plano, señor director, no lo tome a mal, sé que la imagen, señores, que están viendo del otro lado, no piense que se deforma el televisor de ustedes, es mi cara, no porque de repente dice, ¿y esto qué es? Es un primer plano, porque es un señor, se llama el cuento de la vela, es hermoso, porque, un señor anda por el camino, el campo, de noche, y se le descompone, el carro, el auto, entonces sale a buscar, donde cobijarse, ¿verdad? para pasar la noche, y ve una casa vieja, llega, golpea, aparece un señor, le dice, ¿qué desea? El señor que se le descompuso el coche, dice, ¿no me podría alojar esta noche aquí? Bueno, dice, con mucho gusto, pero tengo un problema, que no tengo luz, ¿no tiene luz? No, se va a tener que iluminar con una vela, y bueno, ¿qué problema tengo? ¿Dime la vela? Bueno, pase, lo lleva a la habitación, dice, esta es la habitación, la que tiene la vela, ¿se lo enciende? ¿Esta mañana? Esta mañana, y muchas gracias, al rato, el señor desesperado, por favor señor, venga, venga, ¿qué pasa? Suba, mire, no puedo apagar la vela, ¿no puedo apagar la vela? No, sube el señor, pero si es facilísimo, mire, ah, tiene razón, yo, lo mismo me pasa a mí, me importa, dice, voy a llamar a mi hijo, ¡mame! ¿Qué querés? Vení, por favor, que tengo un problema, ya voy, que vengan, seguí, seguí, ¿qué pasa, papá? No puedo apagar la vela, no, yo tampoco, mire, pero si es facilísimo, sí, sí, y si llamamos a la nena, sí, vamos a que venga la nena, sí, que venga la nena, que yo quiero dormir, ¡vena! Ya voy, chico, venga rápido, tengo sed, un momentito sed. ¿Qué pasa, papá? No podemos apagar la vela. No podemos. No podemos, mire, mire, Mira, nena, mira hermanita, pero si es facilísimo. No se puede. No se puede, no lo puede. ¿Qué te parece si llamamos a la vieja? Que venga la vieja. ¡Volá, volá! ¡Vieja, vení! Señora, venga que quiero dormir. ¡Vieja! ¿Qué pasa? Vení que no podemos apagar la vela. Sube la mujer. ¿Qué está pasando acá? Mire señora, no, no puedo apagar la vela, no puedo dormir con la luz, niña. Tiene razón el hombre, mira vieja. No mamá, mira mamá. Si es facilísimo. ¡Certe felicidades! ¡Chau Marisa! Mientras nos preparamos para seguir conversando con Marisa, con Barry y nuestros invitados, vamos a unos consejos y después seguimos con esta su noche de gigantes. Esta es su noche de gigantes. Los que ya tenemos experiencia de algunos años de haber trabajado en esta actividad de la televisión, entendemos que traspasar las fronteras de un país llevando humor es algo sumamente difícil y muchas veces siendo un excelente humorista se puede fracasar rotundamente y otras se puede triunfar ampliamente. esto depende de muchos factores pero yo diría que principalmente el lenguaje, el idioma es muy importante porque aunque nos traslademos de una frontera tan cercana como la Argentina que colinda con nosotros o la Uruguaya que está un poquitito más lejos el idioma el idioma del humor es distinto Barri ha tenido la suerte hoy día de recibir el aplauso y la satisfacción del público y yo conozco muy poco de Barri ¿cuántos años tienes tú en esta actividad? 40 40 40 haciendo humor pero humor en el orden ya de un estudio psicológico del humor ¿no? poca gente sabe que Freud escribió a principios en un libro se llama El chiste y el equivo con su relación con el inconsciente donde es la la biblia del humor ¿no? ¿cuál sería entonces el mecanismo del humor? hay muchas formas de hacer reír muchas formas existen 36 formas de hacer reír está el mismo está la pantomima por supuesto está el retruécano la degradación de valores en fin son muchas las cosas la exageración todos los Martín Grozhan que fue un ay muy amable qué belleza está bien terminada sí es chilena Martín Grozhan continuó el trabajo de Freud y a mediados de este siglo en el año 40 por allá escribió un libro que se llama La máscara burlona o Psicología del humor que es yo a los que hagan humor les recomiendo que lean esos libros por ejemplo Henry Bersong el francés Celestino Fernández de la Vega un gallego increíble por supuesto que hay que hacer un pequeño cursillo de psicología ¿no? pero ellos te enseñan todas las formas todos los recursos que tienes para hacer reír en todas las medidas porque como tú sabes el humor tiene desde el humor infantil hasta el humor sexio ¿verdad? ya que es el humor de vanguardia el humor del sexo el humor se ha ido al sexo podemos decir es un problema social tiene una relación directa con la moda de la mujer la mujer a principios si lo usaba aquellos miriñá que te acuerdas que tú te casabas recién al otro día sabías si era chueca porque no no se veía por supuesto entonces en esa época el humor era limpio humor limpio significa que no tiene doble intención no tiene palabrota no tiene sexo que es el caudal más grande que existe en el mundo de humor ¿no? el humor limpio luego la mujer fue mostrando los tobillos la pantorrilla llegamos al bikini al monokini al nudismo total ya tú sabes que hay campos nudistas que proliferan los campos nudistas en España en ese momento no hay un almuerzo una cena que una chica no haga un strip en la era del destape y eso bueno en Australia hay playas nudistas donde en Perth por supuesto eso ha sido un grave problema para los fabricantes de traje baño por supuesto han perdido mucho pero no te creas creo que la misma universidad es oficiada por un traje baño ¿no? sí la tanga es decir se cobra más cuanto menos telas tiene ya es decir hay gente que mujeres que se han hecho traje de baño con la corbata del marido que el marido no se puede hacer una corbata con el bikini de la mujer pero hablando un poquitito en serio ¿tú dirías que hay países más receptivos al humor que otros o toda la gente son más o menos iguales? todos tienen un sentido distinto el humor pero todos son receptivos y el humor no se rechaza hay en este siglo todavía algunas tribus que no saben lo que es reír que hacen el amor la guerra en serio debe ser horrible vivir ahí yo me moriría de hambre pero me refiero que cada uno tiene por ejemplo el inglés tiene un humor mordaz satírico el yankee es un humor inocente te dicen por ejemplo se descubrió una enfermedad que no tiene ningún síntoma y se mueren de risa es muy inocente ¿verdad? el japonés el chino antes de decirte una broma te pide permiso cada uno tiene un sentido el humor ¿verdad? después es el humor súper sutil que hay que captar ya te voy a contar un cuentito no sé si tengo tiempo que es muy sutil que lo podría hacer cuando es para intelectual ¿verdad? un señor quiere saber qué es la vida que es esa interrogante que tenemos todos que vamos a ver qué es la vida entonces tiene mucho dinero y va a haber así psiquiatra filósofo literato dice lo único que le puede decir qué es la vida qué es la vida es una mente un gran vidente ¿y quién me recomienda? bueno el gran gurú ¿dónde puedo encontrar al gran gurú? bueno tiene que atravesar el tíbet es un tibetano pero usted llega al tíbet y pregunta pues el gran gurú los perros le indican con la cola entonces hombre mucho dinero va atraviesa el tíbet llega al gran gurú gran gurú quiero saber qué es la vida y le ofrece todo su dinero el gran gurú lo mire y le dice hijo la vida es una gran fuente que llora este señor le dice una gran fuente que llora le dice el gran gurú porque no es es buena es muy sutil soy el título atentivo no, por supuesto es muy sutil digo, es a distintos niveles yo cuando tanteo ¿cuál es el humor? por ejemplo yo he visto que hay películas que se filmaron hace 50, 60 años y uno las va a ver hoy día que estamos en la era del jet en que estamos llegando a la luna en que tenemos satélites y nos reímos exactamente igual como se habrán reído nuestros bisabuelos con ese humor que es el humor del tortazo de la caída ah, eso siempre tiene gracia siempre tiene gracia es decir entra dentro de la pantomima y del mimo es decir no necesitas palabras para hacer reír con ese tipo de cosas entonces siempre tiene gracia no decae llega una época porque tiene ciclos que se repitió se deja y se vuelve a hacer revuelve igual que la moda antes se usaban las solapas chiquitas otra vez las grandes y siempre vuelve a hacer eso siempre sobre lo mismo el humor es igual pero el humor limpio perdurará por vida luego pasará este ciclo de humor sexy y volverá otra vez el humor limpio pero siempre agrada el humor limpio es el humor que tienen que captar los niños hay un tipo de humor que si el niño no capta ya no es tan niño te das cuenta porque de acuerdo a su sagacidad su talento su destreza mental ¿verdad? pero el humor es muy complejo es muy complejo yo pienso que es tan complejo como la pareja María Elena sí, perdón yo quisiera hacer una pregunta a Miss Universo a Maritza yo quisiera preguntarle que cuando ella después de haber triunfado como Miss Universo ¿qué fue lo que más le preocupó? si le preocupó que sus amigas de infancia no la iban a ver como antes ¿te preocupó ese momento cuando regresaste a Caracas? mira como Miss Universo realmente lo que más me preocupó fue que tenía que dejar mi país y me daba miedo de que la gente me olvidara o tal vez perdón al llegar a mi país mis amistades fueran un poco resentivas conmigo porque a lo mejor podrían decir ay, es Miss Universo ya no quiere nada con nosotros tiene apartamento tiene dinero ya su vida cambió y nos va a botar pero se llevaron un gran golpe porque encontraron que era la misma Maritza y ahora esas amigas que me querían ahora me quieren más y sé que nunca me van a olvidar ¿cuánto se gana como Miss Universo? ah que hay positiva no ¿qué se gana? mira dan un anillo muy lindo valorado en 15 mil dólares un reloj valorado en 8 mil aparte de eso te dan 25 mil dólares un apartamento por un año vestuario completo por un año por un año mamá sí maquillaje por 5 años 10 mil dólares antes de retirarte un carro ¿por qué dan más maquillaje que departamento? muy bueno muy bueno en realidad es una duda que tengo es un universo mira porque resulta que al siguiente año se supone que va a haber otra Miss Universo y tienen que ocupar el apartamento que yo ocupo además yo pienso que el maquillaje se promueve hay una propaganda y los departamentos no claro y el maquillaje creo que saldría más barato que un apartamento depende quien lo use y además que a ustedes la utilizan siempre el segundo año sin departamento pero de repente tienen que hacer una presentación y cuando van a entregar la corona al otro año tienen que ir maquilladas o no maquilladas María si tú tuvieras una hija tú quisieras que ella fuera a Miss Universo imagínate aparte de hija me encantan los niños y me gustaría antes de morir no sé ser madre me encantaría y sí como madre me sentiría muy orgullosa de que mi hija pudiera escalar algo tan grande y saber que mi niña puede ser la mujer más bella del universo sí me siento orgullosa a propósito yo no quería hacer competencia con el humorista pero como tú decías me encantan los niños yo me acuerdo de un cuento de un niñito en el colegio que quería salir con la profesora sí le decía señorita podríamos salir este fin de semana a la playa entonces la profesora le dice perdón Pepito no me gustan los niños no importa señorita los evitamos ¡ah! un peligro es un peligro es tremendo eso estaría dentro de la categoría del humor sexy sí por supuesto por supuesto además de un niño avanzado sí Marietta ¿hubo algún momento en el concurso de humor que puede ser tomado como de humor alguna anécdota alguna min se le olvidó poner un zapato como yo que salía aquí en el lote con un zapato de un pie plateado y el derecho dorado por los negros mira humor humor en todo momento porque o sea es muy diferente cuando tú ves el espectáculo como yo dije yo afuera escribir un libro que se llame los entretelones de un evento de belleza porque es muy chévere lo de afuera entonces más chévere todavía lo de atrás detrás de la cortina todo el mundo corriendo una que se está subiendo las medias la otra el zapato que le toca salir bueno eso es un desastre o sea por supuesto con organización todo pero de humor así yo creo alguna buena anécdota en ese momento no hay humor no digo algo que haya ocurrido por ejemplo que sea gracioso que sea gracioso por ejemplo que así en el concurso la verdad así de muy chistoso no pasó nada todo fue normal yo ni algo que se cayó si es cierto se cayeron varias mises ¿cómo se cayeron así? se les dio a moro ¿no? ¿en dónde? el día del evento tú dices que se cayó la pasarela una cosa en la prensa en Brasil que se cayó la pasarela se cayeron algunos sí mira cuando a los segundos de mi coronación empezó todo el mundo a venir a felicitarme las muchachas y la pasarela estaba estipulada para X pesos había camarógrafos periodistas reporteros las cámaras muchachas de todo había como mil personas ahí encima y para para abajo y es una cosa muy impresionante que de repente tú estás como espectadora y ves a mil personas y de repente no ves a nadie no, verdad ya se fueron entonces lo único que se oyó fue los gritos que de repente tú ves a las muchachas paradas y de repente no ves a nadie fue en segundos que viste a mucha gente y de repente y la 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 se oía los gritos abajo mi silla quedó en un palito guindando si yo no salía corriendo me iba con silla corona con todo para abajo y empecé a correr en eso venía Miss Colombia a felicitarme yo le digo tonta tú no te das cuenta que todas esas mujeres están ahí abajo quítate échate para allá que nos caemos por cierto que Miss Brasil eso sí me pareció cómico salió ella también se cayó ¿no? y entonces salió diciendo mi vestido mi vestido lo único que lamento es que me haya costado dos mil dólares mi vestido mi vestido mira eso sí me dio risa pero o sea no fue un momento de risa sino después que ella opinó que dijo ay yo lo que lamento es mi vestido que me paguen mi vestido porque parece que se le rompió Maritza esa situación me hizo acordar un tío mío que hacía gárgaras caminando por la pieza y un día tenía la tapa del sótano abierto y de repente me hizo acordar mucho de esa situación ese no gustó Barry lo vamos a borrar no importa déjalo hay alguno que lo agarra que lo agarra que lo disfrute déjalo así ese también estaba en el libro ese que leíste de Freud por supuesto ¿sí? sí esos son mecanismos ese es el mecanismo tú sabes lo que es hacer gárgaras caminando por la pieza y de repente desaparezca es igual que esto yo quiero hacerte esta pregunta y no sé si es posible que tú la contestes con toda sinceridad pero me da la impresión ¿sí? sí me da la impresión que a todos les debe ocurrir y como tú en este momento tienes una representatividad muy importante el público quiere escuchar el máximo de ti te estamos estrujando con las preguntas pero he participado en los años que trabajo en la televisión en muchos eventos importantes de diferente tipo y me he fijado por ejemplo en la transmisión del mando de un presidente cuál es su primera reacción cuando recibe la banda presidencial cuál es la primera reacción del individuo cuando ha ganado una carrera muy importante cuando todos están mirando al tipo la llegada yo me he puesto a mirar hacia lo que ocurre al lado entonces yo me pregunto ¿qué ocurrió en el momento en que te dijeron a ti? yo no sé si lo puedes contestar sinceramente cuando te dijeron a ti tú eres Miss Universo tú tienes que haber pensado en algo o en alguien en ese segundo mira cuando me dijeron Miss Universo fui aceptada maravillosamente el público se levantó aplaudían gritaban perdón que te interrumpa ¿me vas a contestar sinceramente? sí te voy a contestar sinceramente cuando me dijeron y tú Miss Universo yo lo primero que dije ¿mí? ay y abrí la boca como una garza así que se me dio hasta la campanilla ¿quieres que te diga la verdad? no pensé en nada ni en nadie mi mente inmediatamente se puso en blanco estuve tres días como estúpida esa es la palabra no coordinaba ideas no podía estar casi parada estaba en depresión alegría una combinación de tantas cosas porque en menos de 24 horas tu vida cambia son otras personas que toman la posesión de tu persona tus padres todo es mi mente se puso en blanco y lo único que vino a mi mente es Maritza llora y mire como lloré vaya ¿y tú fuiste al concurso para ganar? yo creo que todos vamos a competir para ganar pero hay algo muy importante que vamos con el propósito de ganar pero hay que saber perder es algo yo creo que es más importante saber perder que saber ganar porque yo no te puedo decir a ti lo que es perder porque yo realmente lo que me propongo lo hago y lo consigo soy una persona muy insistente yo dije yo quiero ganar en mi Venezuela lo gané de la manera más educada más diplomática más fina y con las leyes o sea legalmente ¿con la otra nariz o con esta? con esta nueva nariz entonces no es la misma un momentico yo no le corté a nadie la nariz me la puse pero es distinta no, no es tan distinta y al mismo universo a mí me gustaba más la otra niatita que tenía es la verdad ¿ah, tú conociste a Marisa? ¿sí? ¿cómo no? ¿cómo era la otra nariz? ¿como la tuya? ¿quiere ir a Venezuela? claro ¿no es la misma? es la misma no me diga con eso me encantaba porque mi tío mi tío no, es la misma no, lo que te estoy diciendo y al mismo universo claro se supone que yo represento un país y el país quiere que lo dejen lo más alto y lo hice que no hubiera quedado en nada mala suerte yo no tengo la culpa ¿entiendes? eso es uno depende de un jurado de un público de muchos factores como uno se comporta pero yo creo que a uno a todas partes que va es a ganar así como ella fue la otra y fue a ganar no a perder pero tienes razón hay que saber ganar y saber perder también a mí me encanta si no gano empatar pero yo considero que es más importante saber perder que ganar ¿echas mucho de menos tu familia tu casa? ¿cómo no? 100% es muy difícil con la corta edad que tengo yo vivir realmente ay mi perrito ay sí vivir sola bueno no es que vivo sola vivo con mis USA y una señora que nos cuida pero es un cambio muy grande porque es acostumbrarse realmente a vivir sola o sea es como voy a recorrer el mundo a correr el mundo esa es realmente mi vida ir de país en país todas esas cosas recorrer el mundo es volver a la casa por el camino más largo exactamente eso lo dijo Freud también no lo dijo yo yo quisiera preguntarte una cosa tú tienes ese programa que es bellísimo además de un gran nivel este estamos reunidos aquí casi toda Latinoamérica completa parte yo quisiera preguntar ¿cuál es tu mayor preocupación cuando entrevistas a un invitado tuyo? bueno mi mayor preocupación es poder interpretar al público porque lamentablemente en algunas oportunidades cierto tipo de preguntas yo no lo quisiera hacer pero pienso que mi labor en un espacio como este es interpretar al público el público al entrevistar a Miss Universo lamentaba el no haber podido conversar con ella antes para haberme formado una impresión entonces este estudio de los boxeadores lo tuvimos que hacer aquí en el escenario lo que es difícil porque yo no sabía cómo ella iba a reaccionar qué le parecía mi tipo de reacción cómo recibía esta forma mía de preguntar cómo iba a recibir yo esta forma de responder si tú te fijas al principio cuando Miss Universo llegó habló siempre a la cámara nunca me habló a mí entonces en este tipo de programa yo no estaba acostumbrado a eso yo estoy acostumbrado que conversen conmigo y no con la cámara porque creo que eso tiene más intimidad pero pienso que por los nervios y por además desconocer este espacio dijo bueno yo a la cámara allá están los muchachos y allá está la mayoría no es eso sino que simplemente yo por una especie de educación y así se acostumbran mi país que hay también televidentes afuera entonces uno habla hacia la cámara se supone que te hablo a ti pero hay que mirar la cámara porque si te miro todo el tiempo es mi perfil yo creo que me vean todas muy buena bien entonces para terminar para terminar con tu pregunta pienso que mi labor es interpretar al público algunas oportunidades se logra en otras oportunidades no se logra y en algunas por tratar de interpretar lo que uno cree que el público desea pasa a ser mal educado un poco pesado como decimos en Chile y en otras oportunidades a través de la edición porque estos tipos de espacios muchas veces deben ser editados entonces en la edición queda el animador muy mal queda como que ha preguntado de una forma en que en realidad no lo hizo para acortar un bloque de pronto está alguien hablando lo cortan y aparezco yo y digo muchas gracias entonces la gente dice ¿por qué lo cortó? en realidad en esta conversación no lo cortamos es un poco la intimidad de este espacio yo quería preguntarte si tu novio esta es la tercera pregunta del novio si tu novio habla inglés mira habla aparte de español francés inglés italiano yo pienso que él te tiene que haber dicho muchas veces you are the sunshine of my life y para que tú recuerdes a tu novio la orquesta que dirige el maestro Valentín Trujillo entrega este tema you are the sunshine of my life aplausos Gracias. 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 Gracias.